En este momento vamos a ingresar con el segmento de salud. Y nos acompaña el dentista Carlos Ortiz, donde nos va a hablar sobre este tema que es bastante importante y es sobre la ortodoncia. Pero para iniciar, muchas personas dirán, ¿qué es la ortodoncia? La ortodoncia es una rama de la odontología que viene a corregir aquellos, por decirlo así, imperfectos de la sonrisa, ¿verdad? Esta es una de las ramas más importantes porque viene a ayudarnos a corregir lo que es la mordida. También hablando sobre la autoestima, ¿verdad? Que sabemos que la primera presentación de una persona es la sonrisa. Entonces, con una sonrisa saludable y perfecta, pues se toma más la autoestima, le ayuda bastante a poder desarrollarse en muchos ámbitos. ¿En qué momento se nota que alguien necesita de ortodoncia? Ok, pues nosotros que estamos viviendo día a día con los dientes, ¿verdad? Solo que no sonría, nosotros podemos identificar cuándo lo necesita, ¿verdad? Pero ya si tienen dudas, pueden hacer una cita, una cita que se puede evaluar, ¿verdad? Se evalúa lo que es la sonrisa, los dientes, el apiñamiento, el diastema, los espacios entre dientes. Entonces, ahí usted diagnostica lo que es el tratamiento de ortodoncia. ¿Y qué puede generar? ¿Por qué algunas personas ya de manera natural tienen una sonrisa muy bonita y otras no? Eso va a depender de muchos factores, ¿verdad? Fisiológicamente, hablando de su erupción, de la erupción dental, ¿verdad? También las visitas a temprana edad para ir corrigiendo estos apiñamientos o estos diastemas, ¿verdad? Entonces, se puede ir corrigiendo. Ya a la edad de 10 años ya se puede colocar lo que es la ortodoncia, todo de acuerdo al caso. Y esto lo va a diagnosticar el ortodoncista. La ortodoncia, por ejemplo, la ortodoncia en sí son los frenillos, los brackets, es todo eso. Es lo metal que va a... Es todo lo metálico. Todo lo metálico. ¿Qué tan extremo puede ser este procedimiento? Esto va a variar. Varía bastante porque hay casos leves, moderados y otros severos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, igual hay tipos de ortodoncia que pueden ser metálicos, pueden ser estéticos y cerámicos, ¿verdad? Los, en casos severos, pues lo mejor serían los metálicos, en este caso, pero todo va a depender igual de la opinión del ortodoncista y también de la autonomía que tiene el paciente de elegir. Yo quiero los cerámicos, quiero los estéticos o los metálicos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, usted puede diagnosticar y puede decir, ok, estos son los que necesita el paciente. Por ejemplo, también cuando una persona tiene tal vez apiñamiento, pero no le afecta en sí en su mordida, aún así se necesita por algún futuro, ¿este apiñamiento le podría afectar en la mordida? Sí, el apiñamiento viene a afectar la mordida, la mordida correcta, porque también hay, cuando hay apiñamiento, es más fácil que la comida se quede entre diente y diente y es donde empieza a causar otro tipo de, como sarro, caries y todo eso, ¿verdad? Entonces, la corrección de la mordida es importante porque viene a dar armonía. Entonces, al tener armonía, entonces son pocos lo que hay que corregir en cuanto a eso y después solo son citas periódicas como limpieza, como restauraciones, cosas pequeñas, pues más que todo estéticos. ¿También puede afectar el movimiento de los dientes cuando te hace falta alguno o varios? Cuando hay una pérdida dental, ¿verdad? Los tejidos conectivos, como la encilla, el hueso, vienen a afectar y hay un tipo de movimiento, ¿verdad? Por eso es importante, cuando falta una pieza dental, acudir al odontólogo para darle solución y evitar la migración de diente al espacio, porque el hueso empieza a reducirse. Entonces, por eso hay un tipo de movimiento, ¿verdad? La ortodoncia, para realizarla, hay una edad, por ejemplo, límite. Digamos, una persona ya como de 50, 60 años, ¿puede perfectamente realizarse esta práctica? Eso va a variar, ¿verdad? Eso va a depender igual de la... Del paciente, de la situación y también del diagnóstico que lee el ortodoncista. No hay límite, pueden acudir, hacer una cita y una evaluación y previo a eso usted diagnostica, ok, o necesita ortodoncia. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿duele? Recuerde que es algo extraño, ¿verdad? Al principio son aparatos que... Es algo que no estás acostumbrado. Los movimientos pueden ser un poquito que incómodos, pero vamos al beneficio que nos da, ¿verdad? Por ejemplo, se puede que los primeros días un poco de molestia, es normal, ¿verdad? Como vuelvo y repito, es algo extraño dentro de la boca, pero todo se va acostumbrando y mes a mes los ajustes ya después es muy leve, muy leve. Lo que sí, no pueden dar mordiendo cualquier cosa, ¿verdad? Porque va a molestar. Eso iba a preguntar, ¿qué pasa con la comida? ¿Qué pasa si estoy acostumbrada, digamos, a comer mucha carne? O a... no sé, hay muchas... Duras, cosas duras. Lo que en ese caso se debe de cortar los alimentos en pedazos pequeños, ¿verdad? Chiquitos. Chiquitos. Y tener cuidado siempre, ¿verdad? Puede usted comer, pero con las medidas siempre de precaución, ¿verdad? Así se evitan ciertos alimentos que pueden causar o entorpecer el tratamiento. ¿Hay una edad que sea adecuada para iniciar con este tratamiento de ortodoncia? Lo más adecuado siempre es las visitas periódicas, ¿verdad? Si se ve a tiempo, se puede ir alineando y ir mejorando. Se pueden hacer, vaya, se puede colocar ortodoncia 10 años en adelante. Como les digo, todo va a depender del diagnóstico del ortodoncista y ellos determinan cuándo se colocan. En este caso, hay para la gente que ya empieza con su tratamiento o que se quiere hacer uno de estos tratamientos, hay cuidados especiales que uno debe de realizar porque creo que ya no solo será cepillarse y usar hilo. En este caso, recordemos que como hay más aparatos en la boca, la comida se puede retener más, por eso hay que tener bastante cuidado y los hábitos de higiene se intensifican más, ¿verdad? No solo el cepillado con el cepillo especial de ortodoncia, sino que también el hilo dental y el enjuague, ¿verdad? Y periódicamente realizar lo que son las limpiezas dentales porque hay más retención de comida y se puede generar más arrito en este caso, ¿verdad? ¿Cada cuánto tiempo ya tiene que ir? ¿Qué tan frecuente debe de ir? En nuestra clínica, pues en lo normal, son dos veces al año, cada seis meses, pacientes sin ortodoncia, pero los pacientes con ortodoncia pueden ser de cuatro meses en adelante. ¿Y cómo uno puede notar que a uno le están realizando un buen procedimiento en la ortodoncia? Porque he visto muchos casos que se han vuelto virales en redes sociales que pasan años, años, años y nunca le terminan de arreglar sus dientes. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno puede notar que en realidad sí le están haciendo un buen procedimiento? En este caso, y bien importante mencionar, ¿verdad?, que los primeros seis, de seis a ocho meses, una de las etapas de la ortodoncia es el alineamiento y nivelación, entonces usted va a ver la modificación de su sonrisa o posición de los dientes. Entonces, ustedes siempre que visiten su ortodoncista, ¿verdad?, consultar cómo van los movimientos. Para eso también, dentro de los estudios radiográficos, se tomó un set fotográfico, cómo inició el tratamiento y usted puede ir comparando las mejorías, ¿verdad? Para que ellos puedan también, uno va a estar, tal vez como uno a veces se ve siempre todos los días, uno no logra ver esos cambios porque son graduales, es un súper lento. ¿Hasta cuánto es el tiempo que puede durar una persona que sea como límite, ya teniendo los dientes bien, pero bien? Bien, su posición correcta. Bien, chueco, y que logren su postura correcta. ¿Cuánto sería como lo máximo? Ok. Hablando en años, ¿por qué? En cuanto al tiempo, nosotros en nuestra clínica, la hemos de 18 meses o 18 citas a 24 citas, que viene siendo un año y medio o dos años. Pero esto va a variar, va a depender el caso también. Si el caso es bien severo, pues se le comunica al paciente que, porque si los movimientos son muy rápidos, pueden afectar más. Y es algo normal, porque el doctor ya me vio y me dijo, usted necesita ortodosis y yo sé, ¿cuánto tiempo tardaría en mí? Yo lo quiero hacer, pero no me gustaría realizarlo, hágame un contor en los dientes, no me gustaría realizarlo ya que siento que, bueno, en esta época siento que se puso de moda usar brackets. En este caso, pues yo siempre menciono que la ortodoncia no es moda, sino que es algo necesario porque, como vuelvo y repito, recuerde que la primera impresión de una persona es su sonrisa. Son los dientes. Entonces, eso es parte de la salud, ¿verdad? Si usted tiene buena sonrisa o tiene su correcta posición en los dientes, podemos evitar muchas enfermedades vocales, ¿verdad? En el futuro y la presencia de cuerpos extraños o zarritos en los dientes. Si usted visita periódicamente, también va a evitar esta situación, ¿verdad? Y así usted puede mantener una higiene vocal correcta, autoestima también correcta, elevada, ¿verdad? Y buena higiene vocal. Ahora también he visto que se ha puesto de moda mucho las famosas carillas. Las carillas. Ajá. Es recomendable porque para evitar todo este proceso de daño, y lo saco a relucir porque está, que la manera que es la carta de presentación, pero hay gente que es desesperada y dice, pero si necesita ese aparato para arreglar sus dientes, pero se hacen otro procedimiento para arreglar su sonrisa. Es recomendable para una persona que no, que tenga sus dientes, como diríamos, chuecos. En este caso se saltan los procesos, ¿verdad? Porque la ortodoncia no solo viene a corregir las coronitas que se ven, sino que también las raíces, la posición. Las carillas vienen a ser un tratamiento más estético, ¿verdad? Y viene a, como dice, a simplificar en cuanto al tiempo, pero lo correcto es posicionar bien los dientes y para la mordida, ¿verdad? Mordida, corrección, apeñamientos. Y algo que no se va a corregir. No, es algo que solo usted va a corregir lo superficial, pues. Entonces, sí se puede realizar el tratamiento, pero no es el adecuado porque todo es un proceso, ¿verdad? Todo es un protocolo. ¿La ortodoncia es cara? La ortodoncia es como que vengamos, saquemos una refrigeradora, ¿verdad? Pues damos una prima. Ajá. Y después se va pagando en cuotas. Al final de cuentas se hace la suma y pues la gente piensa o cree que es un gasto. Pero en realidad es una inversión a uno mismo, a uno mismo a futuro, de la cual hay muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, no lo miremos caro porque al final es para nosotros mismos cuando lo necesitamos. Porque es algo que piensa mucho, es muy caro, creo que no lo necesito, o tal vez, bueno, por muchas situaciones, pero hay maneras de buscar la forma o llegar a un convenio de estarlo pagando. Y está pagando por su futuro. Salud bucal. Sí, por su salud bucal. Hay de costos a costos, hay como digamos, esta calidad es más cara, pero le va a facilitar muchas cosas, pero en base se puede usar esta, pero va a ser un poco el procedimiento. ¿Hay en eso, en la ortodoncia? Sí, en este caso es lo que le decía al inicio, que hay tipos de ortodoncia, que están en los braques metálicos, o los braques estéticos, o los cerámicos. Entonces gradualmente va siendo... Los metálicos son los que... Lo más cómodo por decirlo así, ¿verdad? O sea, lo que sí creo que... ¿Los metálicos son esos que estamos viendo en pantalla? ¿Serán? No. Esos creo que son los cerámicos, no lo que... Me quitaron la imagen y me pusieron... Esa. Esos pueden ser los cerámicos, esos serían los metálicos. Esos son los que, por decirlo, son más cómodos, ¿verdad? ¿Los metálicos? Sí. No, los metálicos son más cómodos. Ah, ok. Y vienen a ser un poco más... Más funcionales, más rápido. Pues el cambio es un poquito más rápido, los estéticos y cerámicos, un poco más lento, ¿verdad? ¿En serio? Yo pensé que entre más caro, digo, ah, no, esto es... Los movimientos siempre tienen que ser adecuados y en tiempo y espacio, porque si hacemos movimientos muy pronto, podemos afectar las raíces. Por eso siempre, siempre visitar a un especialista, ¿verdad? No irse a cualquiera, ¿verdad? Porque recordemos que nuestra salud local y todo va a depender igual del procedimiento, a quien se lo haga. Por eso les mencionaba, los metálicos son un poco más cómodos y pueden ver un poquito más rápido. ¿Puede decir que la ortodoncia más rápida sería, en cuestión de procesos, y también el más baratito, sería el metálico? El metálico. Interesante, porque a veces hay datos, uno se va a veces más por lo estético. Los estéticos serían prácticamente los transparentes, que eso lleva metal siempre. El módulo es transparente, o más blanco como zafiro. ¿Cuál es la ortodoncia que usted recomienda a las personas siempre? Bueno, como le digo, eso va a variar, porque también están los invisibles, que son como células, que se colocan en la noche, ¿verdad? O durante el día, y se quiten en la noche. Y estos son como, son retirables. Entonces, pero todo va de acuerdo al precio. Yo recomiendo, o sea, nosotros más que todo, los metálicos, ¿verdad? Pero todo va a depender. El paciente tiene autonomía, y si el paciente dice, yo quiero los cerámicos, o los estéticos, eso se le pone. Cuando a una persona, digamos, le hace, quiere hacerse la ortodoncia, y le hace falta alguna pieza dental, ¿se puede hacer ese arreglo dental sin esa pieza? Lo que siempre es previo, la cita, la cita inicial es importante, porque de acuerdo a la cita inicial, usted ve las radiografías, y usted puede hacer un plan de tratamiento de ortodoncia. Entonces, cuando hay una pieza ausente, o se necesita abrir espacio de esa pieza ausente, porque hay migración de las molitas, entonces usted puede planificar, poder reemplazar la ausencia de ese diente. Entonces, sí, es un proceso que se puede ir realizando, ¿verdad? Para que, para evitar ahí, para que vaya en tiempo y forma, pues, darle tiempo y forma a los tratamientos, para lo más adecuado. ¿Qué es lo que ha hecho? y no lo ha hecho por por el tiempo en principal porque o por cuestiones más estéticas porque digan no no me luce algo que hay una manera ahora esta otra pregunta que va relacionado hay una manera cepiarse con la ortodoncia en la manera lo que sepíamos de manera como lo hacíamos antes o ya es una manera en total distinta tiene una depresión de medio de las tales las cuales eso nos indica donde colocamos el módulo y de forma circular por cada módulo verdad también se utilizan lo que son los cepillos interdentales es un cepillo como más finito que puede entrar entre diente y entre diente y diente verdad para poder cepillar esas zonas que el cepillo no logró cepillar también están otros 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 otras herramientas o otros materiales para poder realizar lo que una higiene más completa del enjuague y el hilo dental verdad que también se tiene que utilizar porque recordemos que como hay más cosas dentro de boca es más fácil que se pueda retener comida y ahora se puede realizar una ortodoncia sin brackets puede realizar una ortodoncia es lo que tal vez decirlo así la ortodoncia invisible que se le llama verdad que son férulas que se colocan que el paciente puede retirar y puede colocar entonces ahí no utilizaría alambres ni módulos sino que sería es una impresión de su se hace una impresión de su boca verdad y se realizan férulas que eso se le va entregando al paciente ha tenido casos de emergencia en la en esta área de ortodoncia que le haya alguien que se ha descuidado qué pasos de emergencia se pueden dar pues un caso de emergencia puede ser que el paciente así como que sea por descuido del paciente como que comió algo y se le despegaron no sé qué si hemos tenido hay pacientitos que pues no consiguen las indicaciones verdad además los pequeños no a veces son los pacientes así jóvenes verdad que vienen y comen algo duro y con la presión el plato que hizo la se despegó de diente entonces eso se vuelve a colocar pero si con medidas y todo siempre verdad o el alambre se le zafó porque comió algo duro e hizo presión en el alambre y se zafó del módulo he visto que muchas personas también deciden quitarse en pandemia surgió bastante ya que en el 2020 muchas personas decidieron como no podían tal vez salir de sus casas tenía procedimientos de sus clientes que lo están haciendo se les despegó algo y empezaron a hacer su procedimiento en sus casas sin ser dentistas y ser un doctor sin saber absolutamente nada qué pasa en esos casos con esos dientes en este caso y pues por la pandemia hubieron citas que se reprogramaron verdad y es como dice el paciente desesperados que no esperaron verdad al momento de quitar todo la patología verdad sin el debido especialista viene entorpecer todo el proceso entorpece todo el proceso entonces es bien difícil retornarlo como en donde quedó verdad y por eso siempre siempre cuando tengan una duda no experimentar no quitar verdad porque no sabe no se sabe las medidas todo lleva unas medidas entonces viene entorpecer todo el tratamiento cuando ya un tratamiento se ha terminado y esta sería ya mi última pregunta se ha terminado su tratamiento de ortodoncia ya pasaron digamos 57 años y nota que se le ha movido necesita de nuevo este tratamiento o este tratamiento debe de ser fijo te va a durar siempre al finalizar el tratamiento de ortodoncia cuando ya se han cumplido los objetivos tanto del doctor como del paciente verdad se utilizan retenedores los retenedores son los transparentes lo último son férulas también es lo último que se coloca verdad esto se va a colocar porque los dientes tienen memoria y puede volver a colocar que si hay casos que te puedan volver a mover en este caso si usted utiliza y tiene las indicaciones del ortodoncista usa sus retenedores y lo visita periódicamente durante un tiempo verdad que el ortodoncista es el que toma la decisión verdad de acuerdo al caso entonces puede mantener la posición pose de ortodoncia si se descuida porque cree que ya bueno ya me quitaron los braques ya no necesito ir a la ortodoncista no necesito que se confía en confía entonces cuando ahí empiezan a haber movimientos qué interesante o sea que eso no eso también después de quitarlo tiene un proceso un proceso preventivo digamos más que todo citas periódicas para que para evitar pues cualquier cualquier movimiento como lo podemos seguir a las redes sociales en caso de que alguien necesite revisión de sus dientes no precisamente para que todo o algo por el estilo sino que necesite revisar a ver cómo están sus dientes o empezárselo a cuidar nosotros estamos en instagram como clínica dental sosa hn verdad y en facebook también ahí tenemos nosotros fotografías de nuestros tratamientos para que porque recuerde que la gente necesita ver verdad para confiar entonces ahí nosotros hemos subido nuestros tratamientos para que los puedan puedan ver y preguntar nos envían un mensaje y nosotros con gusto podemos ayudarles cuide de su salud cuide de sus dientes porque es parte de nosotros después si no los cuidamos ahí andamos gastando más dinero todavía o sea esto sería también un ahorro para nosotros nos estamos ahorrando para nuestros futuros dientes para que estén bien bonitos y saludables además que nuestra carta de presentación muchísimas gracias por acompañarnos y hablar sobre este importante tema con esta información vamos a una pausa comercial ya eres